¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Una vez más su amigo Lázaro Cárdenas le saluda. Ya nos puede ver a través de internet. Conéctese a la página www.diario6en.com Le comentaremos que hace unos momentos empleados del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana de la Delegación de Jalapa han protestado en contra de la reforma laboral porque dicen atenta contra los derechos de todos los trabajadores. Ahí aprovecharon para hacer un llamado a todos los sindicatos y a todos los trabajadores libres a unirse para votar en contra de esta reforma. Asimismo solicitaron a los legisladores hacer conciencia y a no traicionar al pueblo que los llevó a los lugares que ahora ocupan. Escuchemos. Mi nombre es Héctor Amaro. Soy segundo secretario del Comité Ejecutivo Local del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en esta localidad de Jalapa, aquí en la sección 17. Esta manifestación es una más de las que se están realizando en todo el país. Hoy a las cuatro de la tarde, por ejemplo, se va a llevar una mega marcha hacia la Cámara de Diputados con el objeto de exigir el que no se apruebe esta reforma, esta reforma laboral de Calderón. Hoy el objeto es exigirle al gobernador que le instruya a sus diputados y a sus senadores que no aprueben esta reforma porque a final de cuentas atenta en contra de todos los trabajadores y los ciudadanos aquí en la localidad y en el país. 52 mil telefonistas. Aquí en la localidad de Jalapa hablamos más de 400 trabajadores. En otra información, le comentaremos que el líder estatal de Nueva Alianza, Eduardo Carreón Muñoz, aseguró que ya están listos para enfrentar los comicios del año que entra y dijo que ya están trabajando la posibilidad de concretar alguna alianza con alguna otra fuerza política. Vamos al menos por cuatro diputados en la Cámara y vamos por alcaldías y regidores. Estamos hablando como del 60% porque tenemos una estructura que ha funcionado siempre y tenemos cuadros que venimos moviendo desde hace varios años. Estamos preparándonos para participar solos, no descartamos una coalición con otro partido político. Ya estamos calentando motores, ya se nos están acercando cuadros que les interesa participar. Nosotros también estamos en ese casting de tener a los mejores hombres y mujeres de Veracruz para que nos representen. En otra información, le comentaremos que la regidora décima del Ayuntamiento Local, Mayra Cortés Rodríguez, confió en que el mes entrante pueda ser inaugurada la nueva sección de la Central de Abastos, donde serán reubicados los comerciantes mayoristas que actualmente están en la calle de Pípila, avenida que por cierto está bastante maltratada debido a la falta de atención de las autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa Elizabeth Morales García. Escuchémosla. Entonces, bueno, ellos tienen ya más o menos un año construyendo, son tres nuevas naves, contemplan a 12 mayoristas de la asociación de mayoristas y de semillas, de barrotos y semillas, que se encuentran principalmente en el Centro Histórico. Estamos hablando de Pípila y Poeta, de Madero. Ellos construyeron sus naves. Lo que el Ayuntamiento de Jalapa le corresponde apoyar, bueno, en primera es obviamente toda la parte jurídica para hacer la entrega de estas escrituras. En tema de servicios públicos, bueno, es parte de los empresarios y parte del Ayuntamiento. Cada nave tiene a generar un costo de 25 millones de pesos en cuanto a generación de empleo, de pago de nómina y obviamente de materiales. Estamos hablando de 75 millones de pesos. Este año 12 son los que construyeron sus bodegas y para el próximo año ojalá que se pueda hacer, se tienen contempladas otras tres naves. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.